Como parte de las prácticas que deben cumplir previo a su graduación, los 612 aspirantes agentes civiles de tránsito inician la última etapa de preparación, desde el 7 hasta el 15 de julio en las vías y avenidas de Guayaquil. Luego de 4 meses de preparación, tanto académica como de instrucción formal, los jóvenes afrontarán el último ciclo de su formación en el que deberán estar alrededor de 8 horas y durante 10 días en las calles, bajo la supervisión de los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Lo primero les estamos enseñando a dar circulación en lo que es en las avenidas, en las intersecciones, y que tomen el mando ellos poco a poco vayan asegurándose de su trabajo. En el segundo día de práctica, Jimmy Fariña, aspirante a agente civil, se sintió conforme con los conocimientos adquiridos durante su capacitación, ya que según él, los está aplicando a cabalidad. En lo que es decirle a los señores conductores que utilicen su cinturón de seguridad y a los señores peatones que utilicen el paso peatonal también. Por su parte, la ciudadanía se mantiene a la expectativa del desempeño que puedan realizar los agentes civiles en el control vial. Los estoy mirando que están bien, se ve todo tranquilo, todo normal. He visto fluidez en el tráfico, en ciertos puntos claves, y he observado también que están aprendiendo junto con los anteriores fiscales de tránsito. A partir del 1 de agosto, la CTE enviará alrededor de 600 uniformados a Manaví y 400 para reforzar a los cantones de Guayas, traspasando la competencia total de tránsito al municipio de Guayaquil.